O sea, el cuchillo por si sale a la concha de su mano Pero no le da mucha distancia al hecho de saltar Está guay que no me deje comer Cómete esto Ah, Julio que me tienta Voy a mirar a... Voy a mirar por acá, no se me puedo dar un... Mírate esto A mirar acá, eh ¿Qué? Voy a avanzar un poquito para que echarse, que es un buen paso Dale Pongaré O por lo general cuando miro al KD me tapean Fue un ego triste Hay que aprender a tapear tú antes de que te tapen, po No, no, es que al KD como que me vuelve cae, sabré como quitarlo Ah, es acá ¿Qué es acá? Acá, acá Main, Main de A No Eso Adiós, enemigos en A ¡Dájale, Mateo! ¡Dónde pisa! Bueno... Esperí ¡Dias! ¡Dispalo yo, sí! ¡Algón! ¡Buena! Bendición Esta vez no sé qué cura Un enemigo sigue en pie Voy a cambiar aquí ¿Lo está hallando? ¿Está acá, F.C.? Estoy rotando Necesito curación No, no está acá, F.C. Sí, él tiene la huma, incluso Sí Está terrible plantando Ah, está plantando en B, güey Obviamente ¡Qué basura! Ni una real A lo mejor leíste una, pero... Muy tarde O sea, con una nota, así está ¿Dónde me están mirando todos los culiados acá? ¿Quieren morir? No, los culiados... ¡Ah, ya! ¡Aléjense! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Les pegué a todos los culiados Estaban alrededor mío, güey Quiero un espacio personal Respeten el metro cuadrado o no sé ¿No tenía espacio personal? ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Soy negro, pero bueno, en mi derecha ¿A mí qué más querís? Respeten la distancia social, güey Se está arreglando la cosa y ya se... Se amontaron de una, güey Otra de puta Como las gaviotas del... ...de buscando Nemo ¿No hay? Si subí este video, entonces va a ser el esteril desplazado en el espacio-tiempo, güey Ciertamente ¡Ah, ya! Tiene toda la pinta Vuelvo a deparar un poquito el radar ¡Punay! 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 Otra de puta me sega a mí, güey No, que buena te sega Otra de puta la buena que me sega a mí, güey Esa es típica de lagunas con pájaros Tengo que tenerlo en cuenta Las pájaros locos Eh... sean a los compañeros Eso es así ¡Lo lo intentaste! ¡Es parte! ¡Eh! ¿No traíste pájaro loco por nada, güey? Eh, güey ¿Qué cosa es tan malo en el pájaro, güey? No, no me sé Yo también tengo sensores visuales Se llama... Es parte de su naturaleza, güey En esta no se compre fuerte, ¿cierto? No Debe quedarte como mínimo... Dos mil y tanto, tres lucos, ojalá Es que si compré fuerte en esta, en teoría la vamos a perder Porque todos tenemos peor arma Es que ellos compran completo Entonces... La siguiente te va a quedar sin plata, güey La siguiente es la compra fuerte En ese sentido, no entiendo la economía de este juego, güey ¿Por qué? Y si ellos compran fuerte en esta, pues nosotros no tenemos arma fuerte ¿Qué se garcharon ahí? A mí ¡Vamos! 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 ¡Argón! ¡Fuera! Tiene arena y main Dos main Un rastrador fuera Yo miro pa' allá ¡Flash! ¡Oy la, güey! Una que... Último jugador en pie 123 brechas Pero me esquivo la bala, la reina, güey Con esa, güey, ya se la hubiese pegado Ahí está Objetivo radiante capturado A este momento SDRX Lo siento, amigo La viste, ya está comprando fuerte, güey Entonces, full buy contra full buy Y ellos perdieron armas Pero el sistema de economía en el... ¿En el CSGO funciona igual? Eh... similar ¿No es cierto? Similar Es que en el CSGO igual... Es la que es más barata, güey Entonces, depende mucho si eres terrorista o... Antiterrorista O sea, me da tan difícil Luchas, se pidieron al... La cae 3, güey O en serio, 4 Y uno satélite, yo le pego 80 Y me la pega caminando, bachas, güey Último jugador en pie ¡Comienza la cacería! Pero siempre va a ver el único detergente que quiere sacar escopeta como el Brandon Spike plantada ¿Sobre? Sí, mucho Dulces sueños ¡Mata! Hey, nada de descansar Tenemos mucho que hacer ¡Ah! ¡Cayoculeado! Que le acabo de morirse Y bueno Guau, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a comprar fuerte, yo Mucha cosa hay de santo Campero, el conche de su madre, güey ¡Muere! ¡Está implantada! ¡Van a temblar! ¡Llevo lo que ha avisado en A! Último jugador en pie ¡Oh, por esa madre, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Me pego! ¡Ay, no se unaba! Un par de abolladuras no me hará nada No puedo decir lo mismo de ustedes Bueno, me hiciste tu vida Al menos tuviste tu vida bichos juliados no puedo tener la ventana una maia sin prisioneros oh bueno el chat chat que me pega Vamos, vamos, vamos. No pude la deseparse. Claro, gusto, vamos, vamos. Gente en arcade. Pasan todas arcade, guan. Setenta y cinco. Oh, man. Que triste, guan. Que triste, guan. Ya es ulti todavía. He cortado un ulti. ¿Y dónde están campeando? No, están campeando ahora. A ustedes se le hicieron pico en vez, guan. Yo no estaba ahí, pero bueno. ¿No estás ahí en vez tú? Bueno, a los que estaban en vez se le hicieron pico. Se me tiró un contón. No, era eco, puerto. Y el callo se murió en... Tokio. Enemigo detectado. Fuera de aquí. Enemigo detectado. Voy a buscarlos. No llego a... A largo. Puta, estoy... Acá, guan, tengo... Caleta buena en arcade, guan. No, mué. Ah, guan, 114 le pegué nomás. Ya te ve, basura. Homie, quién? Que me gusta. Está eliminado. ¿Qué es? Aquí se puede hacer, que si se ha agrupado. No, sí, mira, puedes hacer... No, no, no. No, no, pero ya está. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Este es inquieto, ¡empecemos ya! Vengo a comprar agua ¿Te puedo comprar? A ver, voy a ver Te voy a estar pronto, ando muy... Muy abiertos con el agua El Cayo tiene predilección por suicidarse Así que, me voy a acercar nada, eh A partir de verlo mucho Bueno Tiro ulti, ¿estamos? Ahí tengo gente en... ¿Dónde? ¿Acá, eh? Parece que sí Oh, Daraguan alcanza a romperme ¿Tiro de nuevo ulti? Sí Agarrando orbe y matando Probablemente plantando, también Que bueno Puta, pasaron todos, Juan ¡Aquí va! Tengo el aquillo ya de abajo Todo caerío, ya Cuidado con los ojos La huella triste Ah, que paja Ah, ¿es serio, Juan? Justo no estaba mirando cuando tiré la cega ahora Beban agua, recarguen sus armas y volvamos al combate El Cayo buleo malo, Juan Confirma Le tiré el humo En julio ni siquiera pilló Y aún así Seguimos también Al sol le puse hechos Cuando tiró las flechas Pero es que el Cayo ha hecho todo el rato lo mismo Si se ha ido a tirar a... Eh, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Voy a escuchar y... Esta no lo hizo, Juan Se quedó atrás Vamos a ver 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 Se acabó Oh, murió uno Se ha muerto Se ha muerto Me voy a puchar ya Uh, le puse una head Vean donde pisan ¿Es necesario? Me fallé el primer tiro Está una bala El hombre Arrar arma Está vaya ese culo Ya está Ponemos la eco Tenía Parece que al callo le gusta Sí, yo voy Yo voy Voy a mirar a la escada Parece que acá Tira humo a Brandon Zoma Estoy en la escada Creo que ahí Cómo te voy a mirar La mítica Es venido ¿Vamos? Creo que ahí Tampas Esto se pone Vamos Yo voy A Grav Ok, esta 下面 Un enemigo sigue en pie ¿Dónde está? ¿No lo veí? Espera, espera, no la son ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Bueno, que alguien más desplantea Que angustillo Oh, banda a la orilla Hay una phantom No se alejen de mi baliza y van a ver que nos duran Una banda a la orilla Otra mierda debajo era arca No Ok, que tienes que levantar rápido Rápido, rápido De acá Guau, me sopico, guau, que guay hechos que me puso Están tomando, tomaron forma No hay main naveando Main de... de B Pasaron por ese, guau Humo, fuera ¿Está bien? No, 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 están main de ahora Dale, dale, se están pasando Puta la agua Puta la agua Uno bien muerto ¿Qué están pasando, guau? Todavía no Ya me pasó uno, guau Hechos culiados Van tres Spike plantada Ah, están ustedes dos muertos Un personaje de mía Último jugador en pie Alcón, fuera Sin visión Alcón, fuera Sin visión Alcón, fuera Sin visión Con un動画 Gracias Voy a matar ese stacule公 Dice que, eh, vos querierte. ¿Puedes tirar para como? ¿Están viendo? ¿Estoy en cuenta? ¿Dónde pisa? ¿Están hablando? ¿Abajo esta puede ser tú? Exacto ¿No ha tenido ultibranda? Ah, puta madre No te lo he dicho antes Es que es buena, la hay muy bajo Arriba uno, todo Son todos los últimos Cuando me escuche bajo me tienes que avisar No soy consciente de que no me escucha ahí ¿Qué sabe ahí? Ah, esa Ah, sí, pero Aparte, que uno me escuche fuerte y otro me escuche bajo, se puede dar No, pero si uno te dice que se te escucha bajo por ahí Sí, bueno, si tenemos siempre el mismo volumen Me escucha bajo Siempre el cristal no me escucha bajo Independiente si tú me escuchas fuerte o no, tu sea ¿Tu pistola? No, no ¿Querés mi cañón? Muchas gracias Hola, señor justicia ¿Has visto esa hueá? No, pero de algo me suena ¿De qué? Me está hueviando hueá ¿Qué? Me lo tengo a hueá Me lo tengo a hueá Los culiados que proceden a morirse Ok Debe se lo roba Me hace guapo hueá ¿La bajé a alguien o no? No 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 Debe estar una hora la reina Yo le pegue 55 ¡Es un sumo! A ver... ¿quién se compró Charipón? ¡Si ya! Quedan 30 segundos Un enemigo sigue en pie ¡Lanzando humo! Quedan 10 segundos ¡Log! 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 Juegos un mes Parece que el perro viejo todavía sabe mordar Ah, empezaron con su homosexualidad ¿El Brandon de Ayer has estado feliz? ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Log! 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 El de hoy solo se siente un poquito... ¡Log! 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 Adiós Hola Adiós Hago una burbuja Ahora nos pichulean Este es el momento de pichulearnos Se gana Se gana Con fe Con fe en la familia no Pinchada la reina muerta Pinchada la reina muerta Pinchado el bridge también Voy a tratar de reemplazar en B Pinchada 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 Paraná Mátele concha de tu madre Mira la espalda No, vamos a acatar Hola QJ Que ranc... Que chusuleón Último jugador en pie Un enemigo sigue Muy tocado ya Tiene una bala Tenia una bala Necesita mas disco Si que necesito Necesita mas Al menos se la pego La pego? Si, pego Que hace? Si, esta jugando a los DUTE Va saltando, saltando al Aumenta Lime La cago Pero ya ninguna sensibilidad eh Si reduzco sus opciones Van a conectar todas Se me estan helando mucho las manos y ya La cago Aaaaaaah A ver Ahí, ahí donde esta gana Se nos puse a tener los huevos No, bueno, después se la manan No Si, se bajo las piernas Hay una puga de juego Es parte de la pierna Ups Bueno, no lo veo El que te pego no lo vi Si tampoco lo vi Comienza la cacería Al menos voy a ortear acá Y voy a meterme a... a su spawn Si es que no me muero antes 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 Está ahí la reina con un T Están cuidado, no... no la feden Un enemigo sigue en pie Aaaaaaah Me dejó para la corneta ¿Y te gusta? No ¿Te gusta la corneta? ¿O no? ¿Pero no seré ella? ¿No te gustaría ser una corneta humana entonces? Gracias El hombre corneta, ¿no? Don Cornelio Don Cornelio Don Cornelio... obvio Don Cornelio ¿Quién era? ¿Corlenio Capone era? ¿O no? ¿Nada que ver? Ese es Corleone aún Me suena de algo, me suena de algo de la mafia Quizás sea eso un juego de palabras Voy a esperar un poquito la presa Ah, cae de tráfico Mira el humo... Chorty No, no hay chorty No hay chorty No hay chorty Ya cabrón, corran Corre... Oye risa... Conchetumare, me dejó a 10 de vida, güey ¿Viste en general? CT los dos Las patas Cuidado de fuego Un enemigo sigue en pie marchate aquí Estoy mirando algo Está arriba ventana marchate de perro Alguien me recibió con un headshot y casi me mata Me dejó a 10 de vida Que fue la enferma guleada Juego que la trata mal Iba corriendo a la velocidad de la luz Estaba entre medio los 3 Que guay quiere mi hijo Falta 4 escudos, me voy a comprar escudos Ese guleo, el callo dijo ¿Quiere tu fusil? No, fue el otro Ah, yo lo tengo muteado en el callo Que delante es un río muy extraño No, ese no Sonido extraño de mi Fija cabrón, le toca Hacerlo subido Será mejor que corran No, vamos a matar Voy, voy No me quede sin bala No me quede sin bala Oh, no, hasta los tíos que hay atrás Pero no puedo, ayúdenme No veo nada, no veo nada Me salvo el robot Justo, justo le salí Y me sigo el Omen Hasta el último Main, 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 Main No, pues si no el Omen No sería otro, 7 Ese no es 7, pero es Main Salimos dos A cubrirte de la reina No le alcance a matar la culia La mato el robotcito Y si, pues el Omen pasó por atrás Y nos cego a todos La hueá Tuviste demasiada hueá Si, me rejeó Si la reina ya La alcance a ver Fue buenísimo ¿Iba a paguear? No, no, no Pero... Iba yendo hacia mi Fue bueno Yo no me podía pitearme esa hueá Porque yo sé que Abajo Pudí guatear Pero... No podía guatear Para que no podía guatear de un lado O sea... De afuera hacia el otro De ahí se podía ir No puede ni escapar No puede ni escapar Veamos carros Oh, me está jueveando No te la comas eso Una última insura Es que estaba stuniado con la hueá del... Del otro hueá Nada Póngale O sea, mal tiraste a mano Aquí va una baliza Vos en la misma arena te curan Ahí yo volteo ¿Debo cubrirme? Porque ahí están los montajes Vamos a estar los tres ahí ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? En CT En CT O sea, en CT en Rack Ah, no CT Los tres en base Está bien Un enemigo sigue en pie ¡Púrate! Me acuerdo Ahora sí tengo... ¡No veo nada! Punto y gana Un enemigo Y yo invito a la primera ronda Alcance a verlos como... Como respawneaban Creo que las cazas responden Un enemigo Esta semana ha sido como el hoyo para jugar No me ha salido nada No, triste ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes que montar a la cabeza ¿No? Claro Ahí es bien ¿Verdad? Este juego no era Head Tracker ¿Verdad? Era un juego... Sí, bueno Hermano, este juego es más fácil copiar que a veces que en el CS, bueno Sí, por lo mismo en más Head Tracker Una bala, una kill ¡Ahhh! ¡Pensá activada! ¡No es así ¡No! ¡Comienza la cacería! ¡No me dios agua ¡Que se ha fraeciado! Me puso doble head weon Ah, pero al Brandon le pelotó Pero creíste a un weon Le pegué tres tiros Osea ahí estaba weon, donde iba a salir Porque estaba invisible weon Si la dejé de ver en un momento No, nunca estuve invisible weon En algún momento si estuve invisible Pero antes de que le empecé a disparar el Brandon Cuando mira CT Cuando mira CT se hizo invisible Y ahí ya la perdí el tracking No, pues si la vio el Brandon después de esa weon Estaban disparándose Ya, vamos a ir con la cochina, me toca Esta es mi ronda Esto es Miguel, voy con la cochina Ahora procedemos a perder toda la ronda aquí en adelante Juan, me he pegado a las meas Play con la cochina Osea tenis 13 kills Ah esta en 2 play No juego con la cochina weon No la tiro bien hermano Vamos Uy me voy para abajo, no me cae uno para acá 220 kills Me voy a descargarla weon No puedo pasar todavía Ah, fuck No botan a hueajos, te estoy marcando weon Toca el SA Puta, DCT weon No se ve el tanto eh No se ve el tanto eh Está suave en cantina los demás Oh Calma No Torre No Jajaja Que chateado Tu... Aún quisiera matarte weon 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 Tu estás acesao weon Es que da en la cabeza gana weon Así funciona Y aquí hay un plan